... Muy buenas, saludos, bienvenidos a la tercera edición de los servicios informativos aquí en Onda Algeciras Televisión. En este lunes, último lunes del mes de mayo, 28 de mayo, una jornada de intensa actividad que les contamos ahora a continuación tras conocer los titulares. Técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras se han reunido esta mañana en la Delegación de Urbanismo, donde han abordado el proyecto de remodelación de la Avenida España y eliminación de la antigua depuradora dentro del Plan de Rehabilitación Integral de San José Arcesano. La intención es conseguir la financiación del proyecto mediante fondos europeos. Un médico del Servicio Andaluz de Salud ha sido agredido mientras se encontraba en el servicio de urgencias del Hospital Punta Europa, donde había procedido al traslado de un enfermo desde el Centro de Salud de los Barrios. Comisiones Obreras reclama el cumplimiento del protocolo de seguridad. Presentado el plano de despliegue de los puestos de carabineros en el campo de Gibraltar. Se trata de un documento del año 1862 que define con todo detalle los límites de la comarca, la realidad geográfica y urbanística de la zona. En el acto celebrado en Mancomunidad se han entregado una reproducción a la institución comarcal y a los ayuntamientos de las cinco demarcaciones que recoge el plano. Se lo hemos contado en titulares técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Algeciras se han reunido esta mañana en las dependencias municipales de la Delegación de Urbanismo, donde han abordado el proyecto de remodelación de la Avenida España y eliminación de la antigua depuradora dentro del plan de rehabilitación integral de San José Arcesano. La intención del Ayuntamiento es conseguir la financiación del proyecto mediante una subvención de la Unión Europea que gestiona la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. El proyecto abordado hoy por los técnicos de la Administración Autonómica y local se enmarca dentro del plan de rehabilitación integral de San José Arcesano. El objetivo es ir desarrollándolo por fases secuenciales de forma que se pueda financiar con cargo a diferentes ayudas y subvenciones. El alcalde José Ignacio Landaluce, que ha presidido la reunión mantenida hoy entre los técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la Ciudad, ha recordado que desde su presentación cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos Bahía del Mar de San José Arcesano, que preside Gabriel Navarro y que fue expuesta a los vecinos en una convocatoria abierta celebrada el pasado 19 de abril. Así también, el pasado 26 de marzo, presentó el alcalde el proyecto en Sevilla a la delegada de la Junta en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, con el objetivo de tener acceso a nuevas iniciativas comunitarias que impulsen y desarrollen actuaciones de mejora para Algeciras. También conoce este proyecto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien se lo presentó el alcalde en la reunión que mantuvieron la pasada semana. Tengo presentados proyectos a la Unión Europea, bien directamente, bien a través de la Junta de Andalucía, bien a través del Ministerio de Hacienda, proyectos para mejoras en Algeciras que vienen financiados con fondos de la Unión Europea. Esta mañana los técnicos, hay dos arquitectas de la Junta de Andalucía, de la consejería que lleva esta materia, para que con fondos europeos podamos hacer un proyecto de rehabilitación de una parte de San José Artesano. En San José Artesano tenemos presentados distintos proyectos de mejora, de accesibilidad, de mejora de ascensores, etc. Y este proyecto que viene avalado y presentado, como os lo presenté incluso a la presidenta de la Junta de Andalucía el otro día, pues puede ser ya el inicio de esas mejoras que el barrio de San José Artesano necesita. La primera fase del proyecto consiste en la remodelación de la Avenida España, dotándola de un mayor acerado, de una mediana que divida los carriles de circulación rodada, y de una rotonda para mejorar la intersección con la Avenida de Francia. Todo ello sin perder plazas de aparcamiento, tal y como solicitó la Asociación de Vecinos. Asimismo, también se plantea dentro de esta primera fase, con el objetivo de acercar el proyecto a los requisitos de la subvención, la eliminación de la antigua depuradora de la Playa de la Concha, ya es en uso, y su conversión en un área pública. Este proyecto integral para San José Artesano no es el único en el que piensa el equipo de gobierno, no ha explicado el alcalde, ya que a la par se trabaja en otro proyecto que abarca otras barriadas de la ciudad. De la mano de la Junta de Andalucía tenemos un gran proyecto que es rehabilitar barriadas muy necesarias. Es decir, San José Artesano tiene hoy su proyecto, uno de los tres proyectos que estoy presentando, que estamos luchándolo, pero hay otro gran proyecto que es para las barriadas y la rehabilitación de vivienda, tanto de la Piñera, del Saladillo y de la Bajadilla. También de estos proyectos estoy hablando con la presidenta de la Junta de Andalucía, y lógicamente esto no es presentar un papel para que te arregliten. Esto necesitan trabajos, documentación, proyectos, son cosas complejas, pero yo quiero rehabilitar y que me ayuden a rehabilitar la Piñera, la Bajadilla y el Saladillo, y estoy buscando los instrumentos que nos permitan conseguirlo. Nuevas aspiraciones que suman ya a las conseguidas a través de financiación europea, como la obra de los colectores o la de animización y mejora de la zona baja de la ciudad a través de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado Barrio de la Caridad Puerta Europa. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha manifestado que con las obras del acceso sur que va a acometer el Ministerio de Fomento, van a quedar resueltos de forma definitiva todos los problemas de tránsito peatonal de la zona comprendida entre los yanquis y el Saladillo. No obstante, ante las peticiones vecinales y siendo conscientes de la problemática peatonal de la zona, el alcalde ha informado que va a remitir una carta a carreteras planteando que estudien soluciones provisionales y urgentes hasta que comiencen las obras del acceso sur, que en breve serán adjudicadas. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones centradas en resolver el tránsito peatonal, peticiones que han sido aceptadas y que se refieren a los acerados y urbanización del tramo de los pastores con conexión a una glorieta de nueva construcción, una pasarela peatonal que una el acerado de la carretera de los yanquis con los pastores, acerados en las vías de servicio junto al carril exterior, un paso a nivel entre los enlaces del Saladillo y la Juliana al construirse una glorieta y la construcción de una nueva glorieta en el enlace Pastores-Saladillo. Esta última sería una plaza de dimensiones importantes que dispondría de tres conexiones con los viarios de los pastores Saladillo y Sotorrebolo, que se proyectan bajo las calzadas que forman el anillo de la glorieta. El alcalde ha manifestado que esta glorieta, que se construirá a petición municipal, jugará un papel fundamental para la resolución definitiva a los movimientos peatonales, ya que las conexiones previstas bajo la calzada podrían ser utilizadas por peatones y bicicletas. El Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo, reunida esta mañana, ha concedido dos licencias a Endesa para continuar con los trabajos de sustitución de cableado en el centro de Algeciras. De esta manera, la compañía eléctrica sigue mejorando el suministro eléctrico en la ciudad. El primero de los proyectos es la continuación del que se ejecuta en la zona centro para evitar las averías que se venían produciendo. Los operarios de Sevillana continuarán con la sustitución de cableado desde la calle Alfonso 11, donde actualmente trabajan para llegar al centro de transformación de la calle Muro. Otro proyecto de Endesa consiste en el soterramiento de una línea de media tensión en el cortijo real. En relación a ese tema, Urbanismo también ha dado luz verde a una licencia a la autoridad portuaria para la ejecución de una canalización de 37 metros para ampliar la potencia al puerto, que discurrirá entre el transformador existente junto al bombeo de la playa de La Concha y las instalaciones de control del acceso norte. Además, se han concedido licencias para cambiar el uso de locales a viviendas de edificios situados en Teniente Miranda y calle Lanzarote, así como para la construcción de una vivienda unifamiliar en la avenida Virgen de la Palma. Y en la página de Sucesos Leyes contamos que cuatro guardias civiles han resultado heridos en una operación contra el narcotráfico desarrollado en la playa del rinconcillo de Algeciras. Según han indicado fuentes de la investigación, los agentes del Instituto Armado Heridos en esta intervención lo son de consideración leve. Los agentes interceptaron un alijo en una vivienda y los presuntos traficantes arremetieron contra ellos en un intento de huida. Tres personas han sido detenidas y se han intervenido 19 fardos de hachís. Los agentes presentaban diversas heridas y tuvieron que ser trasladados al Hospital Punta Europa. Precisamente el alcalde se ha referido a esta intervención policial para felicitar a los agentes que han participado al tiempo que les ha deseado una pronta recuperación y lo ha hecho además de nuevo para pedir a los medios de comunicación que no difundan una imagen distorsionada de la realidad de la ciudad a través de la emisión de programas centrados únicamente en el narcotráfico. En ese sentido ha pedido a Radio Televisión Española que no emita un serial programado en lado relacionado con este asunto e insiste, es un problema que existe pero destaca por encima de todo la normalidad en una ciudad, dice que es mucho más que narcotráfico y violencia. Yo quiero y deseo, imploro y pido que se cuente la verdadera realidad de Algeciras y la verdadera realidad de Algeciras es gente, personas, ciudadanos, normales que se esfuerzan en mejorar día a día para sí y para sus familias que se ilusionan con lo que se ilusiona todo el mundo una ciudad acogedora, una ciudad que con los brazos abiertos espera en cualquier momento a cualquier visitante y una ciudad que quiere seguir creciendo en empleo, en cultura, en diversión, etcétera, etcétera pero no, es una ciudad donde la droga impere y donde el narcotráfico sea la única realidad de Algeciras, eso es mentira. Y como es mentira eso, pues también pedí ya hace unas cuantas semanas que no se imitan esos programas porque esos programas lo único que van a es a ir en contra de los intereses de la realidad de Algeciras y la realidad de Algeciras no es ocultar la verdad, la realidad de Algeciras es contarlo todo, lo bueno que es la inmensa mayoría también, no solo lo malo. Y agentes de la Policía Nacional han intervenido en Algeciras más de 2.000 litros de gasolina destinados a abastecer las denominadas narcolanchas y han recuperado otros vehículos todoterrenos utilizados para el transporte de grandes cantidades de hachís. La investigación realizada ha permitido detener a dos miembros de un grupo dedicado a dar cobertura logística a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. La investigación comenzó cuando los agentes recabaron diversas informaciones que apuntaban a la asistencia de un grupo sentado en el campo de Gibraltar encargado de dar cobertura logística a otras organizaciones de la zona dedicadas al narcotráfico. Concretamente se encargaban de abastecer de vehículos todoterrenos de gran capacidad de carga que previamente robaban y del combustible que las denominadas narcolanchas necesitan para realizar los portes de droga. Fruto de las pesquisas realizadas, los investigadores averiguaron el lugar donde se guardaban los vehículos robados a la espera de poder realizar la carga de la droga en los alijos. Además se comprobó cómo la gasolina era transportada de madrugada en furgonetas de carga para no llamar la atención de las fuerzas policiales. Los agentes entraron en la nave donde se encontraban los vehículos y hallaron tres todoterrenos que figuraban sustraídos. Todos ellos habían sido acondicionados para la carga de los fardos de hachís sin los asientos traseros y otros elementos para disponer de capacidad. El interior del habitáculo se encontraba lleno de arena por lo que según la policía ya habían sido utilizados para alijar la droga. En el lugar se detuvieron a las dos personas que se encargaban de la custodia de los todoterrenos, ambos con antecedentes penales y al registro de uno de los domicilios donde se incautaron cinco teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversa documentación. Por otra parte, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los vehículos utilizados para el transporte de combustible. Los agentes dieron el alto a dos furgonetas que transportaban un total de 2.000 litros de combustible repartidos en garrafas, constituyendo además un claro peligro para la seguridad ciudadana debido a la peligrosidad de las condiciones en que se transportaba un material altamente inflamable. Y precisamente también esta mañana la Policía Nacional ha intervenido 750 litros de gasolina en una furgoneta. Esta primero, al ver la presencia policial, se dio a la fuga, pero finalmente miembros del Cuerpo Nacional de Policía han logrado interceptarla e intervenir el combustible. La operación se ha realizado en una urbanización de la avenida 28 de febrero en San García y se ha saldado con dos detenciones. Cambiamos de asunto. Cerca de 600 inmigrantes han sido rescatados en poco menos de 72 horas en el estrecho y mar de Alborán. El último rescate se producía esta misma mañana, cuando el salvamiento marítimo localizaba a 48 personas de origen subsahariano a bordo de una patera que navegaba a 25 millas al sudeste de Tarifa. También la pasada noche se localizaban otros 17 inmigrantes viajando en tres embarcaciones. El fin de semana ha sido de intenso trabajo para los servicios de salvamiento marítimo del estrecho. El pasado sábado, los efectivos auxiliaban a 293 personas que viajaban en nueve pateras, tres de ellas en aguas del estrecho y otras seis en el mar de Alborán. Además, otras 162 personas eran localizadas el domingo navegando en seis pateras. También el domingo, otras 42 personas de origen magrebí, muchas de ellas menores de edad, fueron rescatadas de la patera en la que navegaban por aguas del estrecho. Un médico del Servicio Andaluz de Salud ha sido agredido mientras se encontraba en el servicio de urgencias del Hospital Punto Europa, donde había procedido al traslado de un enfermo desde el Centro de Salud de los Barrios. Comisiones Obreras reclama el cumplimiento del protocolo de seguridad. El Sindicato Provincial de Sanidad de Comisiones Obreras de Cádiz ha denunciado la agresión sufrida por un profesional sanitario en el servicio de urgencias del Hospital Punto Europa por parte de un usuario el jueves 24 de mayo. Esta agresión se produjo cuando el médico, una vez trasladado a un paciente desde la localidad de los barrios al servicio de urgencias del hospital, salía del servicio de urgencias para volver a su centro de salud. Y en esos momentos, un usuario sin mediar palabra se abalanzó sobre él propinándole un fuerte puñetazo. Ante esta situación, el profesional solicitó la intervención de los guardas de seguridad, quienes tuvieron que reducir al usuario ante su enorme agresividad. Desde Comisiones Obreras exigen a la Administración que se cumpla el protocolo de actuación ante las agresiones del personal de servicio de salud. Y se investigue cómo se ha producido esta agresión y de esta manera poner las medidas adecuadas para que no vuelvan a producirse hechos tan lamentables que vienen a demostrar una vez más la desprotección a la que están sometidos los trabajadores en cualquier centro sanitario del área del campo de Gibraltar. Y la Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública Campo de Gibraltar teme el cierre de la unidad de salud mental del Hospital Punta Europa de Algeciras y su traslado al nuevo hospital de la línea. Desde el colectivo explican que, según fuentes del propio hospital, la gerente del área sanitaria Carme Montaño está valorando la medida. El posible traslado de la unidad de salud mental al nuevo hospital de la línea supondría, según explican desde la Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública, un nuevo recorte en el Hospital Punta Europa de Algeciras, con el consiguiente empeoramiento de la atención a personas con esta tipología de problemas de salud. Todo ello en un servicio que aseguran ya es deficitario. De cumplirse, señalan que se encuentran ante el escenario de siempre, es decir, intercambiar o repartir unos servicios sanitarios poco dotados, como si fueran cromos. Consideran desde el colectivo de usuarios que la línea debe contar con un servicio propio de hospitalización en salud mental, pero no a costa de quitar el de Algeciras. Insisten en que esto evidencia las consecuencias de la falta de presupuestos para el área sanitaria del campo de Gibraltar, que tiene que hacer juegos malabares, dicen, para dar un servicio mínimo a una comarca con grandes necesidades sanitarias. Por ello, piden la dimisión de la gerente del área, Carme Montaño, ante lo que califican de nefasta gestión. El alcalde se ha pronunciado sobre las quejas de los usuarios en relación a este posible traslado del servicio a la línea. Asegura que se ha puesto en contacto con la gerente del área sanitaria para conocer los detalles de esta medida y avanza que se trataría de un traslado parcial, ya que el hospital de día y las urgencias permanecerían aquí en Algeciras si se llevaría a la línea el área de hospitalización debido a que cuenta con mejores instalaciones. No obstante, matiza que aún no se ha cerrado la decisión y que la propia gerente se reunirá mañana con los colectivos de usuarios y pacientes para abordar este asunto. Es algo que no está cerrado, es algo que mañana va a tratar con las asociaciones de usuarios del Hospital Punta Europa. Yo estoy, lógicamente, interesado, en mi obligación, como alcalde de Algeciras, no solo en la unidad de salud materno-infantil, no solo en la mejora de instalaciones, no solo en la renovación de las plantas, no solo en que los contratos del personal sanitario sean más duraderos en horas, en mejores condiciones y mayor número de contrataciones, porque es importante, sobre todo, en cualquier época del año. Ahora llegamos a la época estival en la que nos obliga a hacer un esfuerzo mayor para que no se resienta la asistencia sanitaria en el Hospital Punta Europa, en el área sanitaria de Algeciras. Podemos, Algeciras ha pedido a la gerente del área de gestión sanitaria del Campo de Giro de Altar, Carmen Montaño, que aclare cuáles son los planes de la gerencia en relación a la unidad de salud mental del Hospital Punta Europa, después de que la Plataforma de Afectados por la Sanidad Pública haya expresado sus temores ante un posible cierre de la misma. Desde Podemos, Algeciras lamentan que, de nuevo, las noticias relacionadas con el Hospital Punta Europa tengan que ver con recortes y con pérdida de la calidad del servicio sanitario cuando los actuales servicios que prestan en salud mental ya son deficitarios, dicen. En este sentido, la formación morada resalta la labor que desempeña la Plataforma de Afectados por la Sanidad Pública que consigue visibilizar la delicada situación del Hospital Punta Europa. Por su parte, la dirección de la gerencia del área sanitaria del Campo de Giro de Altar ha emitido esta misma tarde un comunicado de prensa en el que ha querido dejar claro que no es cierto que se esté desmantelando ni recortando el servicio de salud mental a los usuarios y su áreas del Campo de Giro de Altar. Eso sí, han explicado, desde hace meses se trabaja de forma planífica de coordinada con la dirección del servicio de salud mental y los profesionales adscritos al mismo en el desplazamiento de la unidad de hospitalización desde el Hospital Punta Europa de Algeciras al nuevo hospital de la línea. En este sentido, la unidad de hospitalización de salud mental en el nuevo hospital de la línea está contemplada desde su diseño inicial pero insisten en que el abordaje de la salud mental en el Hospital Punta Europa está garantizado. Se aseguran tanto la atención a urgencias como los programas de enlace e interconsulta de los diferentes servicios del centro. Por último, desde el área de gestión sanitaria han querido dejar claro que las principales asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares de la comarca están siendo informadas de todo este proceso de reestructuración. Y cambiamos de asunto porque el Ayuntamiento reforma el módulo central de la playa de Getar en las obras que se están ejecutando cuenta con un presupuesto de 29.350 euros. Estos trabajos pretenden la demolición y retirada de la estructura decorativa de la cubierta, la rehabilitación de toda la fachada que da cara al mar incluyendo la mejora de la estructura y el suministro y colocación de puertas de acceso a personas con movilidad reducida eliminando así las barreras arquitectónicas que hoy existen en el edificio. También se ejecutará un muro que va a servir de soporte al rótulo cerámico informativo del edificio. El delegado de playa, segundo Ávila, ha explicado que la necesidad de acometer estos trabajos no previstos va a retrasar la apertura del módulo central que está previsto para el día 1 de junio. Cuando hemos seguido reformando el módulo pues nos hemos encontrado con varios problemas de estructura que prácticamente con el salitre y de tantos años pues se ha perdido lo que es el forjado de los pilares que sostienen el módulo. Para el día 1 se va a atrasar bastante la obra por estos inconvenientes que nos hemos encontrado pero para el día 1 pues vamos a tener no el módulo de servicio al 100% entonces vamos a utilizar unos módulos de servicios de madera sustituyendo temporalmente hasta que se termine la obra. Ávila ha recordado que en estos momentos se está llevando a cabo por parte del Ministerio de Medio Ambiente trabajos de reposición y redistribución de arena de la playa del Rinconcillo. Son trabajos que van a continuar por la playa de Getares de forma que ambas playas estén en óptimas condiciones para la época estival. El Ayuntamiento de Algeciras mediante la Delegación de Parques y Jardines y Alombrado está llevando a cabo trabajos en el barrio del Saladillo. La Delegación de Alombrado ha realizado una actuación en la calle Federico García Lorca que ha consistido en el traslado de varias luminarias de su posición original por estar demasiado cerca del arbolado. Por otra parte, desde Parques y Jardines también se lleva a cabo en la ronda de Paco de Lucía trabajos de ajardinamiento y próximamente se continuará con los trabajos de jardinería en los alrededores de la Rotonda del Padre Flores así como en la Rotonda de Acceso a Cortijo Real donde se seguirá un criterio de uniformidad similar a la del acceso norte a la ciudad como en las zonas ajardinadas de San José Artesano presentando de esta manera una homogeneidad en las entradas a la ciudad. También hay que recordar que varias comunidades de propietarios de aquí del Saladillo nos han solicitado materiales como ya se vio en anterioridad para el adecentamiento que lo van a hacer los vecinos es decir, la participación que tenemos ciudadana por parte de los vecinos. Ese compromiso de ir mejorando cada barriada porque todos los barrios son importantes porque todos los ciudadanos son importantes para este equipo de gobierno y cada actuación cuenta. El Grupo Municipal Socialista reclama el arreglo inmediato del Parque de Cortijo Vides denuncian el abandono de los parques de Algeciras por parte del Gobierno Municipal con un deterioro continuo por la falta de mantenimiento. Según los socialistas en el Parque de Cortijo Vides faltan puertas de acceso otras que están rotas o descolgadas mientras en el interior hay gran cantidad de basura acumulada y faltan papeleras. A todo esto añaden se le suma que las malas hierbas y matojos acumulados por todo el parque provocan una situación de alto riesgo de incendios que podría afectar a la seguridad de los vecinos del barrio. Desde el Grupo Socialista consideran necesaria una inversión que ponga a punto estas instalaciones para que los ciudadanos puedan disfrutar del parque en las mejores condiciones posibles. Y la empresa Andes ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que se van a llevar a cabo interrupciones del suministro eléctrico mañana martes 29 de mayo y que afectarán al entorno de las instalaciones portuarias y al centro bajo de la ciudad. En horario comprendido entre las 8 y media de la mañana y las 8 de la tarde se producirán cortes intermitentes de fluido eléctrico que dejarán sin servicio a los abonados de zonas como Aceradela, Marina, Virgen del Carmen, Estación Marítima, además de las calles del centro bajo como San José Santa Cana o calle Tarifa. La empresa indica que esos cortes se llevarán a cabo para incrementar la calidad del servicio eléctrico y que son trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Endesa por ello pone a disposición del ciudadano el teléfono gratuito 900, 850, 840 para aquellos que quieran alguna información al respecto. Y el Ayuntamiento de Algeciras va a poner en marcha durante el mes de junio nuevas acciones formativas de cara al fomento del autoempleo en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, Barrio de la Caridad, Puerta Europa, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Los interesados en participar en este proyecto pueden ponerse en contacto con la Delegación de Fomento Económico y Empleo en la Plaza María de Molina a través del teléfono 956 67 27 22 o en la dirección de correo electrónico emprendimiento.edusialgeciras arroba gmail.com Esta iniciativa de carácter gratuito da continuidad a las desarrolladas a lo largo de los meses de abril y mayo y está dirigida a todas las personas interesadas en crear su empresa con sesiones los miércoles 6, 13 y 20 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y los temas a tratar serán los acceder al cliente estrategias de negocios y gestión del tiempo Los cursos serán impartidos por personal adscrito a los proyectos Centro 104 una ventanilla de asesoramiento empresarial que también desarrolla programas de formación acompañamiento y asesoramiento así como el proyecto emprendimiento en femenino que tiene como objetivo promover el tejido emprendedor algecireño atrayendo inversiones y nuevos proyectos empresariales de la zona del barrio de la caridad especialmente entre la población femenina hay que destacar que estas acciones formativas están incluidas en la estrategia de revitalización del barrio de la caridad puerto a europa desarrollada por el ayuntamiento de algeciras y cofinanciada por los fondos europeos de desarrollo regional feder de la unión europea y la cámara de comercio del campo de giraltar abre mañana la convocatoria del programa no cámaras un proyecto financiado por fondos europeos y por la diputación provincial de cadiz para facilitar el desarrollo de planes de innovación en pymes y autónomos y para mejorar su competitividad el programa y no cámaras contempla dos fases diferenciadas una primera de asesoramiento y una segunda que incluye la concesión de ayudas directas para la implantación del proyecto que hayan presentado los empresarios para ser más competitivos a través de planes de innovación las subvenciones alcanzarán hasta un 70% de la inversión prevista con un máximo de 7.000 euros el programa impulsado por la cámara de comercio y financiado por la diputación de cadiz y fondos europeos feder está dirigido a pequeñas y medianas empresas y autónomos que podrán solicitarlo a partir de mañana día 29 de mayo a través de la página web de la cámara esta iniciativa de las cámaras de comercio lleva apoyando a empresas desde el año 2007 y ya está todo preparado para la celebración de una nueva edición del certamen de jóvenes investigadores ciudad de algeciras por sexto año consecutivo el ayuntamiento incluye la oferta educativa municipal este concurso que se ha convertido ya en un referente en ámbito científico educativo tendrá lugar en el centro documental José Luis Cano el próximo 4 de junio el ayuntamiento de algeciras y la empresa jardinería y desarrollo sostenible promueven un año más el certamen de jóvenes investigadores se trata de la sexta edición de esta actividad incluida en la oferta educativa municipal que se encuentra plenamente consolidada y que convierte a la ciudad de nuevo en referente en el ámbito de la innovación científica esta vez algeciras se va a volver a poner esa bata blanca se va a volver a convertir en ese científico curioso se va a convertir de nuevo algeciras en ese amante de lo desconocido y también en ese amante de lo que hay que sorprenderse por los descubrimientos este certamen de jóvenes investigadores va a volver de nuevo con frescura a mejorar nuestra capacidad y a mejorar nuestra formación hasta el momento se han presentado 10 trabajos a esta convocatoria que mantiene hasta el 30 de mayo abierto el plazo para inscribir proyectos investigaciones que no solo se ciñen al campo de las ciencias ya que también tienen cabida aquellas relacionadas con humanidades más allá de promover una mejor formación entre los más jóvenes el certamen busca fomentar valores el certamen intenta fomentar entre los estudiantes valores también muy importantes como el trabajo en equipo el implicarse individualmente para lograr el éxito de todo el grupo aprenden que es muy importante a transmitir los resultados de comunicación a mejorar su expresión verbal a perder ese miedo que muchas veces se tiene a hablar en público los organizadores insisten en que la educación es algo más generar inquietudes entre alumnado promover la conciencia ambiental el espíritu crítico y la creatividad y fomentar el trabajo en equipo son los objetivos de este concurso lo único que nosotros intentamos es dar voz y sitio para que la labor investigadora que desarrollan los alumnos y sus profesores pues se pueda mostrar el próximo día 4 de junio el centro documental José Luis Cano se volverá a llenar de ciencia por sexto año consecutivo será entonces cuando los participantes expongan sus trabajos de entre los que se elegirán a los ganadores y también les contamos que nuevas piezas han llegado al museo municipal se trata de dos tambores de columna de época romana que han sido entregadas al depósito por la autoridad portuaria y de dos bañeras de las que aún no se ha establecido su cronología que proceden del antiguo hospital de la Cruz Roja y que han sido donadas por el hospital Punto Europa la delegada de cultura en el ayuntamiento Pilar Pintor expresó su satisfacción porque hayan culminado todos los trámites respecto a ambas entregas en las que se trabaja desde hace mucho tiempo y de las que fueron informando en su momento los integrantes de la comisión de patrimonio según explica los tambores de columnas romanos se encontraban dentro del recinto de la autoridad portuaria y tras diversas gestiones estableció la opción de que fueran depositados en el museo en relación a las bañeras explicó que proceden de antiguas viviendas de la Villa Vieja y llegaron a la Cruz Roja donde permanecieron muchos años como elementos decorativos al igual que con los tambores se estudiarán y datarán estas dos bañeras que hay dos teorías algunos hablan de posibilidad de que también fuera de la antigua ciudad romana y en otros casos pues se habla de la posibilidad de que sean ya de una etapa y del inicio de la etapa contemporánea como digo todas ellas van a ser debidamente estudiadas catalogadas la delegada ha querido agradecer la colaboración de la Asociación de Defensa del Patrimonio La Trocha y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido hoy el acto de presentación institucional del plano de despliegue de los puestos de carabinero en el campo de Gibraltar un documento del año 1862 que define con todo detalle los límites de la comarca la realidad geográfica y urbanística de la zona en el acto se ha entregado además una reproducción a la institución comarcal y a los ayuntamientos de las cinco demarcaciones que recoge el plano en un acto sencillo pero emotivo organizado en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras ha presentado el plano de despliegue de los puestos de carabineros en la comarca un documento que data del año 1862 y que la familia del sargento de la Unidad de Operaciones Especiales Bruno Navarro ha guardado durante más de un siglo hace 12 años llegó hasta las manos del actual coronel jefe de la Benemérita en la ciudad quien ha trabajado para que hoy se pueda mostrar en los diferentes municipios que incluye representantes de estas cinco demarcaciones y el presidente de la Mancomunidad han recibido una reproducción de un plano que recoge datos relevantes acerca de la historia de la comarca rescatar rescatar parte de la historia que vamos encontrando y ponerla en valor creo que es responsabilidad de todos aquellos que tenemos en algún momento determinado alguna capacidad de decisión o de promoción como en este caso hemos hecho y que hemos querido ponerlo en valor precisamente con motivo del 140 aniversario de la creación de la comandancia de carabineros en 1878 Además es importante añade para la comarca por varias razones Primero es un plano militar está hecho por el que entonces era teniente coronel jefe de los servicios de ingenieros en Andalucía que era la capitanía general que entonces estaba con cabecera en Sevilla que era Luis de Negrón Fernández de Córdoba este hombre era un perfecto conocedor de la zona de toda Andalucía pero especialmente la zona de campo de Gibraltar porque era una zona muy importante para la defensa nacional en aquel momento precisamente porque en aquella época en el siglo XIX todos sabemos de los intentos que había por intentar recuperar militarmente entonces lo que era la propiedad española de la colonia británica de Gibraltar Desde la institución comarcal el presidente Luis Ángel Fernández agradecía el trabajo de la Guardia Civil que pone en valor la historia del campo de Gibraltar Nuestra historia también también forma parte de un devenir histórico que mira siempre al futuro y en este sentido la contribución del coronel que también es un reconocido historiador y de eso de hecho la emoción que tiene el propio Instituto de Estudios del campo de Gibraltar por recibir hoy una copia exacta del original como lo vais a recibir los ayuntamientos de la comarca desde luego es un acto especialmente emotivo y que sin duda va a despertar pues para nosotros una enorme ilusión Este acto se incluye dentro del 140 aniversario de la creación de la Comandancia de Carabineros de Algeciras Una nueva edición de la noche especial lleno de ambiente el centro de la ciudad así como los alrededores del mercado una actividad que cada año pone en marcha el ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes a fin de dinamizar la zona comercial y ofrecer un programa de ocio y entretenimiento a los ciudadanos a través de numerosas actuaciones repartidas por las calles más céntricas Exhibiciones demostraciones de perros policía de toreo de salón de patinaje de peluquería de robótica representaciones teatrales conciertos visitas guiadas pasacalles animación infantil ofertas especiales en vales y restaurantes y comercios abiertos hasta última hora de la noche con descuentos especiales fueron los principales atractivos de la noche especial que una vez más destacó por una gran participación fueron muchas las personas que salieron a la calle para disfrutar de una jornada que comenzó a media tarde y que se prolongó hasta la noche en distintos puntos de la zona centro en esta edición también el mercado abrió sus puertas y las actividades de animación llegaron igualmente a los alrededores de la plaza en este caso incluidas en la estrategia de revitalización del barrio de la caridad puerta europa desarrollada por el ayuntamiento de algeciras y cofinanciada por los fondos europeos de desarrollo regional feder de la unión europea gracias a los fondos europeos estamos consiguiendo revitalizar esta zona del barrio de la caridad seguiremos con muchos eventos además de obras y la intención es que dentro de unos años este barrio sea un barrio cultural un barrio que dé un giro económico y fomentado sobre todo por el emprendimiento joven está comprobado que cuando se hace algo aquí abajo la gente responde y gracias a los educes a los fondos europeos pues tenemos la dinamización del barrio de la caridad que es muy importante para esta zona la colaboración de artistas locales academias y colectivos es clave para poder celebrar cada año este evento organizado por el ayuntamiento y las asociaciones de la pequeña y mediana empresa Pimeal y de comercio tradicional casco histórico muchas gracias a todos los colectivos artistas academias que han querido participar este año los escenarios se han ampliado este año hemos llegado hasta la plaza San Isidro que ha acogido a artistas que han participado en la voz quiz hemos estado también en la plaza Berbón con gran éxito de academias de los más jóvenes de nuestras academias de flamenco ha habido por todos los sitios muchísima gente disfrutando la gente en la calle viviendo Algeciras una Algeciras cada día más participativa y eso siempre es importante además de por el entretenimiento la jornada también destacó por la ausencia de incidentes un dispositivo policial especial ayudó a que la seguridad fuera la tónica general y si nos marchamos ponemos el punto y final nosotros ahora llegan los compañeros quienes informarán de la actualidad deportiva luego conocemos el tiempo que nos espera mañana gracias por acompañarnos y que pasen una feliz velada y que pasen